Nights El día de hoy estoy muy muy contento, la canción es muy buena Vamos a hacer ese clásico y a todo el mundo le gusta en esta competencia que es Never Never Gonna Keep You Up La marionica es el proceso del barrio, a veces de pelo largo, a veces de pelo fresco, a veces con aflorizo Hay que tener paciencia Esta noche vamos a hacer un tema delicioso para... Yo soy Bargüen Yo soy Bargüen Oh, that's right, baby You know what's coming next You just keep on, keep on, whatever, whatever ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Barry White con Never Never Give You Up! ¡Suscríbete al canal! 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 está la voz, está el fraseo está el vibrato pero Axl Rose también la energía que yo vi sobre ese escenario también es impactante mi votación va a ser para Axl Rose por una cosa muy importante Barry White es extraordinario y lo hizo muy muy bien pero Axl Rose trajo a Axl Rose en pleno en todo, con lo que me gusta el rock yo a veces que hay canciones de rock que no están bien, que no se logran tan bien como el otro participante, aunque tuviese que defender el rock no lo puedo defender porque el otro participante lo hizo mejor pero no es este caso, en este caso Axl estuvo a mi juicio superior Barry White es un artista de peso y gana este nivel estoy en completo desacuerdo jurado querido